Jajaja Ándale pues compa José Juan No llegue, no se reniegue viejo Ándale pues oiga, vamos a seguir adelante Vamos a enviar esta bonita canción Para que, para que saque a bailar viejo Para que saque a bailar, ándale mi compagüero Séntese, patealo, ya dice Ahí le va a compartir Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino mil cosas Sin ver Al perderte No se lo quería Quitarme la vida Ponerme a beber Tú eres todo el motivo Que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque Tú llenas toda mi vida Me das amor, besos Cariño y valor Quiero que me digas amorcito De mi vida yo te quiero con locura Pero pronto Con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote Mi amor Para mi va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás Me verás en las puras cantinas Tomando tequila Y tomando Y tomando licor Tú eres todo el motivo Que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto Con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Pronto